instalaciones de eco circular una empresa que ya lleva un año aquí en la zona industrial del municipio de jumbo haciendo un aporte importante a lo que es el medio ambiente especialmente en la recolección del vídeo álvaro primero que todo muchas gracias por estar aquí en sede en ese jumbo canal 22 y cuente la ciudadanía jumbo su balance de lo que ha sido este año aquí en el valle del cauca muchas gracias por esta invitación efectivamente estamos cumpliendo nuestro primer año en el valle del cauca aquí en jumbo donde damos un balance de 5.000 toneladas recogidas en nuestro primer año un material que no se estaba reciclando hoy venimos rodeados de aproximadamente unas 45 organizaciones de familias recicladoras que nos apoyan y que apoyamos en esta en esta gestión diaria de todo lo que tiene que ver con el reciclaje en el valle del cauca para este nuevo año queremos seguir creciendo invitando a más organizaciones que se vinculen con nosotros ya que el vidrio es una fuente de ingreso para cada uno de ellos a veces pensamos don álvaro que solamente el reciclaje tiene que ver con papel con desechos pero nunca hemos mirado la posibilidad de la que es la recolección del vidrio que inclusive quizás yo pienso que de todas las lo que es reciclable el vidrio el que más difícil es de que con el tiempo se disuelve apartando pues del peligro que puede poner por ejemplo en un río sobre los vidrios si hay tu enciencia ya en colombia de lo que es el reciclaje del vidrio a través de nuestras organizaciones y nuestro aliado estratégico peldar venimos adelantando campañas de educación de sensibilización invitando a toda la comunidad no solamente al sector reciclador sino a toda la comunidad que consume estos empaques en los hogares en las en las organizaciones de distintas maneras y enseñándolos a que el vidrio es 100 por ciento reciclable aunque aunque se demore muchísimo en biodegradarse es muy fácil de reciclar es uno de los materiales más amigables con el medio ambiente porque es 100 por ciento reciclable no sólo están generando empleo también están haciendo un aporte muy importante al medio ambiente don álvaro un mensaje no sólo a la ciudadanía de jumbo sino a colombia al mundo que nos está viendo por esta cámara la importancia de reciclar vídeo y que ante todo también se puede mirar como una manera de tener ingresos para la familia efectivamente no solamente es el tema comercial el ingreso que ayuda a las familias a mejorar en su capacidad actual sino que lo necesitan es muy importante porque el vidrio genera empleo genera calidad de vida pero también las organizaciones que quieran contactarlos a ustedes como pueden ellos comunicarse para que ustedes le den una orientación o puedan a su vez recolectar el vídeo que ellos tengan a disposición nosotros tenemos un promotor de compras que está recorriendo todas las ciudades del valle del cauca tenemos una línea el tres cero dos dos quince veinticuatro sesenta y siete y tenemos la seiscientos cuatro cuatro cuarenta y ocho veintinueve treinta y cinco donde cualquier organización cualquier persona que se quiera comunicar con nosotros para vincularse en la recolección de vidrio ayudarnos a incentivar más gente que nos provee más vidrio estamos abiertos a contestar ayudar a buscarlos tenemos planes de recolección rutas de recolección de materiales reciclables en especial de vidrio por supuesto con muchas ganas de seguir creciendo en estas instalaciones en este municipio del de yumbo en este departamento del valle del cauca con nuestros aliados estratégicos que son hoy peldar